En Centroamérica y hice dos intercambios aquí y ahora estoy publicando mi primer libro después de todos estos viajes y aventuras entonces espero que ustedes ustedes tienen más curiosidad para conocer a Isaac y más tarde tenemos un evento que puede venir y conseguir y ahora voy a hacer otro baile para disfrutarnos y luego si ustedes quieren pueden venir aquí para bailar conmigo Mariana 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 Mariana